así que yo espero que la gente que está a distancia se vaya preparando con su camba es cualquier camba esto es un camba 12 x 16 pero puede ser si es un camba alargado queda mucho más bonito y mire como lo hago todo pintura mi pincel y empiezo a pintar de blanco no se ve no se ve pero lo necesito ok voy a hacer no voy a no voy a hacer el caso en la pintura voy a ser bastante generoso en la pintura porque yo necesito no tiene que tener ninguna ninguna forma lo que quiero es poner pintura ok no estamos pintando como tal nada así y es en esta zona en este lado con pintura blanca y dije que íbamos a usar rápido la servilleta voy a tratar de mostrarle el color que hice mírenlo este color que está aquí este tiene blanco un toquecito de amarillo y un toquecito de rojo así que mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer observen bien voy a coger la servilleta voy a estrujar la servilleta mirenla voy a estrujarla y cojo de pinturas y comienzo a darle con la servilleta unos toquecitos sobre la pintura blanca que puse ok para que se note un poquito más digo para que se note en la cámara tengo este color que tiene un toquecito de pintura si más o menos está en la mitad amarillo un poquito de pintura roja es como un anaranjado pero al mezclarse con el blanco pues es más clarito ok amarillo rojo y blanco y empezamos a golpear con esta servilleta que no puede estar muy plancha tiene que estar bastante estrujada para que quede el efecto como tal ok si seca la servilleta es seca seca pero tiene que estar bien ajugadita si porque ese efecto yo quiero que haga ese efecto como que obviamente no quiero que me haga una mancha sólida sino que haga ese efecto voy a poner un poquito más oscuro que cuando yo toque mira va como que moteando ok vieron quien tiene duda fíjate que estoy dejando como que un área blanca no es todo todo parejo sino que estoy dejando como una sección más blanca que la demás ok entonces mira lo que voy a hacer voy a tocar otra vez los colores blanco amarillo y rojo y voy a intensificar en esta zona los colores para que me queden más oscuro en esta zona en esta zona si blanco el blanco es importante en todo si porque si no le va a quedar el color muy sólido y no queremos el color muy sólido como tal no tiene que quedar exacto mi gente lo que estamos haciendo es un tipo de diseño como les dije es abstracto no es realista y mira mira como yo estoy oscureciendo con el rojo y el amarillo esta zona yo quiero que me quede así en secciones no me quede una mancha sólida esa es parte del diseño un pocasito de amarillo y un pocasito de rojo de rojo si y el rojo y el amarillo se van intensificando hasta hacer este anaranjado que está aquí en esta zona esta zona más clara y esta zona más amarilla y luego es como un difuminado pero no suave sino en efecto estamos moteando pero con una servilleta con un papel toalla que escogimos lo pusimos y la pintura y ya si se puede lograr un efecto con una esponja porosa si de una esponja de mar se puede obviamente pues al ser una servilleta un papel secante es mucho más económico y más accesible para mucha gente pero una esponja de mar si se puede utilizar vamos entonces a incorporar en los colores un toquecito bien poquito de negro porque el negro es violento así que lo que hacemos es que tocamos un poquito de negro voy a mostrar por aquí bien poquito negro bien poquito y empiezo a tocar y a entremezclar porque yo quiero meterle un poquito de oscuridad ok en esta zona es cosita nada ok el negro es peligroso ok tienen que tener mucho cuidado porque el negro es violento en ese sentido es demasiado y voy a tocar en esta zona aquí miren en esta esquina aquí más oscurita ok voy a poner aquí un poquito de negro también solamente en esas dos áreas está bien así que vamos a empezar a hacer una rama que va a atravesar el canvas prácticamente fuerte y vamos a empezar aquí miren observe bien miren bien flaquito aquí miren atravesando el canvas miren como lo tiemblo y le meto presión cuando llego abajo ¿vieron eso? ok voy a hacer otro voy a hacer otro ok miren que fácil miren que fácil miren el truco de esto es esto miren usted coge el pincel lo pone con bastante pintura no le pone mucha presión no le ponga mucha presión lo pone miren pone el pincel así no lo ponga así a lo ancho lo pone así porque yo voy a dibujar hacia abajo entonces mira voy a hacer este suavecito aquí suavecito sin mucha presión mira lo estoy temblando sin mucha aquí lo estoy metiendo a presión y ahí lo engorde miren voy a hacer por ejemplo aquí una rama miren finita suave sin presión miren sin presión y aquí presiono un chispito y aquí presiono un chispito ya hice una y vieron que hice una y voy a hacer otra miren 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 fácil miren miren suavecito suavecito aquí suavecito y aquí presiono miren 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 m esa se quedó sola mire voy a hacer una aquí suavecita, bien suavecita mire, tembladita, suavecita, tembloruzca presión y chispito voy a coger más pintura suavecito aquí, suavecito sin presión, aquí engordo y chispito suavecito sin presión, engordo si usted tiene la habilidad de poder dibujar con el pincel si no, va a coger un lápiz no te había visto si no cogen un lápiz y hacen el dibujito si necesitan ayuda yo les puedo ayudar a dibujar ok, pero yo voy a hacer el primer un pajarito que voy a hacer ahí ok, así que mira como yo hago el pajarito bien fácil, mire el pajarito aquí el pajarito tiene una bolita aquí y tiene un cuerpito y la tiene aquí la vasculita y el rabito fácil y aquí el piquito puede ser con un pincel que sea bastante fino como más fácil a usted se le haga no tiene que quedar exacto la gente va a saber que eso es un pajarito ok, vamos a hacer otro pajarito por aquí le hago lo primero que yo hago es la bolita, la cabecita y lo segundo que yo hago es el cuerpecito aquí le hago la bajita y el jabito aquí ok y le hago un piquito ahí bendito para que coma ahí está ese pajarito, está mirando más para arriba no tienen que ser idénticos voy a hacer el tercer pajarito ahí, ok voy a hacer un pajarito más mírate esto, mírate esto mira como yo hago el pajarito voy a ponerle aquí le voy a poner la cabecita aquí la cabecita el cuerpito ¿verdad? y el jabito para acá y esa vamos a hacerle que está ahí mirando para arriba a los demás es más le voy a hacer una alita aquí ahí está fácil ahí está, mirando a los demás voy a agregar una hojita para que la gente vea como sería con una hojita no es agregar un follaje completo sino hacer un par de hojitas nada más por ejemplo les voy a mostrar les voy a mostrar para que porque esto yo quiero que usted lo aprenda y después lo aplique como usted quiera aquí yo puedo hacer una hojita mire y aquí otra ¿vieron? sencillo y aquí la pongo otra si quiero ya ¿vieron? y bueno ahora nos despedimos de la gente que está online y le agradecemos que se hayan conectado con nosotros y el video va a estar con ustedes ahí disponible para que lo puedan ver un par de veces más así que nos vemos Dios me los bendiga mucho y nos vemos en una próxima clase ¡ay! 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 ¡ay!